Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Alejandro de la Madrid, soy presidente de la Fundación Salón Salahua y estoy aquí con Jair Peredo Matra, usted ya lo conoce, es este ultramaratonista mexicano extraordinario y veracruzano que va a ir a Islandia a representarnos a este ultramaratón de 80 kilómetros y pues ya se va el próximo domingo, teníamos que entregar la gorra oficial de Empresa Ecológicamente Responsable voy a representarlo a la Fundación Salón Salahua, agradecerle a Jair todo su apoyo, nos ha hecho ya varios tiktoks ya vio usted varias cápsulas que hace él, aparte de todo, aparte de ser un gran deportista algo que a mí me motivó mucho es que es un ambientalista, yo lo conocí sembrando árboles y eso realmente nos motivó saludos al agua y tenemos la oportunidad de escucharlo cada domingo que nos está haciendo un tiktok, nos va a ir a hacer unos tiktoks hasta Tailandia así está el tema, Jair, lo díganos porque creo que vale la pena no pues ya preparándonos para este domingo pues para partir a Tailandia, a Bangkok y pues bueno ya muy emocionado de ir a hacer la participación ha sido un camino duro que hemos recorrido para poder pues solventarse el viaje todavía falta un poco pero pues bueno ya, mínimo ya tenemos para estar allá y pues a partir de este sueño y echarle ganas y pues a representar a México, a mi estado de Veracruz y pues por supuesto a mi colonia de Tailandia ya hace un momento tenía yo una reunión con Bernardo Bellicia y le platiqué, le digo ya conoce a Jair Peredo y le voy a entregarle una gorra sobre el agua y ya le platiqué de las carreras, es una carrera de 80 kilómetros, así como lo escucha 80 kilómetros a campo travieso se puede decir en la montaña de Tailandia, una elevación acumulada de 6 mil metros es realmente impresionante no, es impresionante conocer a nuestro amigo Jair Peredo la verdad es que yo no lo conocía por ti es que lo estoy conociendo en este momento ahora que regrese yo me voy a dedicar a apoyarlo a hacer una entrevista exclusiva y con Jair porque va seguramente a venir con medalla va a ganar seguramente allá en Tailandia estamos seguros que así va a ser es impresionante lo que él hace, es un chavo un orgullo veracruzano, una persona que de verdad hay que destacar en Veracruz este tipo de jóvenes son los ejemplos que debemos destacar los medios de comunicación y todos en general para decir que si en Veracruz si hay talento como él en este caso es el deporte estamos orgullosos de él y agradecido contigo Alex por presentármelo muchas gracias pues Jair mucho éxito gracias a los que regreses a a Veracruz con una medalla en la mano y desearle lo mejor la verdad a estos jóvenes atletas, deportistas que aman el medio ambiente lo hemos visto en los tiktoks tomando agua en las montañas surtiendo su, ¿cómo se llama? y salen con estos días del agua los hurtos y los manantiales en Jico así es pues gracias a Dios todavía en Jico tenemos pues ese ese lujo que nos podemos dar de ir al río y tomar agua sin ningún miedo a que esté contaminada ya que pues bueno pertenecemos a las faldas del cofre de Perote lo que no sabe el cofre de Perote es nuestro principal proveedor de agua y pues bueno les hago una invitación que si visitan esta montaña no dejen basura desgraciadamente el día que subimos el día domingo encontramos en en el campamento de altura en Laguna Seca mucha basura que pues desgraciadamente la suben personas que no le tienen respeto a la naturaleza y pues bueno invitándolos a que si asisten a cualquier tipo de reserva natural o de algún parque si la basura la traemos nosotros no nos cuesta nada echarnos a nuestra mochila y pues bueno preservar siempre el medio ambiente y pues cuidar cuidar todo lo que nos rodea si la llevó que se la regrese si viene tu mochila que se regrese tu mochila eso me encontré allá en La Palinche ahora que subí y pues muchas gracias de verdad a todos gracias a todos los que apoyaron de verdad a Yair hay varios empresarios que le echaron la mano para que pudiera lograr este sueño y creo que es algo la verdad increíble que hay que agradecer y bueno ya sabrá a Yair cómo hacerlo y por supuesto si quieren saber qué pasó con Yair cómo le va en Tailandia sigan nuestras redes sociales ahí le vamos a ir platicando soy Alejandro de la Madrid muchísimas gracias mucho éxito gracias saludos un abrazo Alejandro gracias gracias a todos estamos en contacto